Si mi gente, así tal cual como están escuchando, el presidente Nayib Bukele le va a regalar vacunas a los hondureños. Los alcaldes, como todos sabemos, hicieron un video pidiéndole vacunas al presidente Nayib Bukele y el presidente Nayib Bukele rápidamente respondió diciendo que les iba a enviar dosis para sus pacientes más afectados. Todos saben que El Salvador tiene bastantes dosis de vacunas en su poder. Por eso el presidente Nayib Bukele, como todos sabemos, tiene un gran corazón y dijo de que le iba a regalar dosis a los hondureños. Sin embargo, rumores dicen de que el gobierno de Honduras no quiere pasar esas vacunas porque simplemente por orgullo. Sea como sea mi gente, para mí esto es algo muy bueno que está haciendo el presidente Nayib Bukele para los hondureños. No simplemente para, qué sé yo, porque los está viendo de menos o porque les tiene lástima, sino que porque, por ser solidario con los demás países. Porque puede que hoy tengamos nosotros y el día de mañana no tengamos y necesitemos ayuda de los demás países. Quién sabe. Ojalá mi gente que el gobierno de Honduras sea solidario y agarre esas vacunas que capte, que se necesitan, pues hay bastantes pacientes en Honduras que están en estado crítico. Esas vacunas les van a ayudar. Hay bastantes ancianos, personas de la tercera edad, o sea, se necesita, pues se necesita. Ya veo lo mismo de siempre, mi gente, diciendo que esas vacunas están pagadas con los impuestos de los salvadoreños, que esas vacunas van a hacer falta en El Salvador. Cuando el presidente Nayib Bukele claramente dijo en este tweet de que no van a hacer falta, que en las dosis de los salvadoreños no van a hacer falta estas vacunas. Se podría decir que son vacunas que están sobrando o simplemente son más vacunas que tiene el gobierno. Pero ya veo lo mismo de siempre, mi gente, poniendo panfletos y todo eso. Ustedes no hagan caso, mi gente. Simplemente háganle caso a los noticieros como este, que dicen la verdad, que hablamos con sinceridad y que no andamos diciendo cosas sacadas de a saber de dónde, buscando pelos en la sopa cuando ni siquiera existen. Y bueno, dime tú qué opinas. Déjame ahí abajo en los comentarios tu opinión. Dale like y suscríbete a este canal. Siempre traigo videos como estos y mejores con este toque salvadoreño que tanto nos gusta. Comparte para que más salvadoreños se den cuenta de esta noticia. Dale like a mi página DouglasSB. Ahí aviso cuando subo un nuevo video y también comparto una que otra cosita salvadoreña. También te invito a que me sigas en Instagram, arroba Douglas-bajo. Ahí también aviso cuando subo un nuevo video, pero es un poquito más personal ya que ahí subo fotos mías y demás. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.